Negrita linda Negrita linda Corrí el mes de febrero cuando la negra me abandonó Corrí el mes de febrero cuando la negra me abandonó Buscándola de que el pueblo quise encontrarla aquí en la paz Buscándola de que el pueblo quise encontrarla aquí en la paz Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer Mi corazón angustiado lloraba sangre sin su querer Pensando que sus encantos en otros brazos dejó caer Pensando que sus encantos en otros brazos dejó caer Así llegué hasta Orungo para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Orungo para encontrarla en el carnaval Feliz bailaos a mi negra Con los ambos caporales Feliz bailaos a mi negra Con los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó no porque le faltó mi amor La negrita quería bailar con los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó no porque le faltó mi amor Ahora va y no porque le faltó mi negra Con los ambos de corazón Así llegué hasta Orungo para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Orungo para encontrarla en el carnaval Así llegué hasta Orungo para encontrarla en el carnaval Feliz bailaos a mi negra Junto a los ambos caporales Feliz bailaos a mi negra Junto a los ambos caporales Junto a los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó no porque le faltó mi amor La negrita quería bailar con los ambos caporales Ahora sé por qué me dejó no porque le faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negra Somos ambos de corazón Te lo faltó mi negra Sonido a los ambos caporales Centro a los ambos caporales Elliot La negrita quería bailar con los 천chio Gracias por ver el video.